Dando continuidad a esta segunda sesión, el siguiente tema, tratamiento helicobacter pylori 2021. Tenemos al doctor William Otero, profesor titular de medicina, unidad de gastroenterología, Universidad Nacional de Colombia y del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Bienvenido, doctor Otero. Gracias. Doctor Vuelvas, mil gracias, mil gracias al comité organizador, para mí es realmente satisfactorio y es un privilegio, dictar una conferencia sobre helicobacter pylori hoy día en el marco de este importante evento internacional. Los beneficios que se obtienen cuando se radica H. pylori son fundamentalmente estos. Cura las úlceras pépticas producidas por H. pylori, cura linfomas MALT de bajo grado de malignidad, mejora las anemias por falta de B12 y hierro, mejora las plaquetopenias producidas por trombocitopenia inmune, evita la pangastritis producida por el uso de inhibidores de bomba de protones, disminuye el riesgo de úlceras producidas por AINES, si hay H. pylori positivo y se radica H. pylori cuando se va a tomar AINES, se disminuye el riesgo de úlceras, disminuye el riesgo de cáncer gástrico y cura la dispepsia producida por H. pylori. Menos del 5% de pacientes infectados tienen dispepsia por H. pylori. El NNT es 14, es decir, tratar 14 pacientes para que un paciente se cure del dolor abdominal producido por Helicobacter pylori. Y algo importante y fundamental que le interesa al mundo es que cura la gastritis crónica avanzada y con respecto a la disminución del riesgo del cáncer gástrico, esto tiene conmovida a la humanidad, porque el único factor de riesgo realmente modificable para que no haya cáncer gástrico es erradicar H. pylori. Sin embargo, este microbio es difícil de erradicar, difícil de erradicar porque las personas a nivel mundial usan frecuentemente antibióticos de manera innecesaria, otras veces de manera necesaria, pero algo fundamental que recientemente ha llamado la atención a las autoridades sanitarias es el uso de antibióticos en los ganados de engorde para que estos animales crezcan de encarne y puedan ser más beneficiosos económicamente para sus productores y cuando lo tratan con antibióticos y el ser humano consume el antibiótico, esto aumenta la resistencia de Helicobacter pylori. Los efectos adversos que se considera que pueden ser un factor de riesgo para que la gente no mejore porque suspenden el tratamiento, hay que decir que si bien es cierto que 23% de la gente que consume tratamiento de erradicación tienen efectos adversos, realmente suspender el tratamiento por efectos adversos sucede en menos del 1.3% de los individuos. Hay unos conceptos básicos que quiero enfatizar en el 2021. Esto es ineludible. Tratar por 14 días, usar altas dosis de antibióticos, usar IBP más 3 antibióticos o usar IBP más amoxicilina en altas dosis, nunca repetir macrólidos o levofloxacina si el individuo ha tomado estos antibióticos para otras infecciones anteriormente. Y quiero destacar, y esto es un mensaje contundente de mi conferencia, utilizar en ese sitio, en esa geografía, que tienen eficacia, utilizar los esquemas con eficacia local. En H. pylori no se puede extrapolar los meta-análisis, sino lo que pasa en el día a día en un sitio geográfico. IBP más 3 antibióticos. El propósito de elevar el pH gástrico es que antibióticos como amoxicilina, claritromicina, leofloxacina, aumentan sus niveles y su actividad con un pH alto en el estómago. Otro segundo objetivo y propósito es que H. pylori se replica fuertemente con pH por encima de 6. Múltiples antibióticos se usan en el mundo para las enfermedades infecciosas, pero para H. pylori son muy restringidos los antibióticos. Los que están en azul son a los cuales H. pylori puede producir resistencia. Los que están en la parte inferior, rara vez H. pylori ahí hace resistencia. Amoxicilina, furasolidona, rifabutina, tetraciclina, bismuto, aquí no hay resistencia. Y furasolidona y rifabutina se reservan para terapias de rescate. Es nuestra experiencia utilizarlas como rescate después de 3 a 4 tratamientos fallidos. La resistencia a claritromicina, entonces, metroniazol, leofloxacina, hace que hoy día sean menos eficaces estos remedios. Uno puede clasificarlos semiológicamente como de primera línea, segunda línea, tercera línea y de rescate. Idealmente, para el tratamiento de primera línea, debería tenerse un cultivo o pruebas moleculares que identifiquen la resistencia genotípica y de esa manera elegir. Sin embargo, no es posible contar con eso. La importancia de un cultivo, una prueba genotípica, pretratamiento de primera vez, es que se utilizaría menos antibióticos en cursos futuros repetidos por falla del primero y no se induciría resistencia a otras bacterias del cuerpo humano. Con el concepto de que el antibiótico, si es eficaz, disminuye lo que se llama el resistoma, que es la aparición de resistencia de bacterias, esto implica hacia el futuro menos daño del microbioma y más posibilidades de que otros microbios puedan ser erradicados porque no ha hecho resistencia con estos esquemas ineficaces. Cuando hay pruebas de susceptibilidad, el remedio debe elegirse de manera empírica. Y sí, en ese país, en ese continente, la claritromicina, se ha demostrado que 15% de los helicobacter cultivados o la resistencia a claritromicina sucede en menos del 15% o metroniazol menos del 40%, esto podría utilizarse de primera línea. En Colombia, en el eje cafetero, hay estudios antiguos de hace una década, dos décadas, que demostraron que la claritromicina rara vez hay resistencia a ella en el eje cafetero. Le dije al doctor Emiro Meisel hace varios años que es urgente hacer un trabajo de investigación en el eje cafetero para demostrar si sigue siendo cierto que la claritromicina rara vez hay resistencia a ella. De ser así, en el eje cafetero habría que usar claritromicina. Queda en manos del doctor Meisel y su equipo responder esta pregunta hacia el futuro. Como no hay estudios en el eje cafetero recientes, vamos a decir que Colombia, al igual que el resto de América Latina tienen alta resistencia a los antibióticos y por eso en este continente hay que usar terapias iniciales cuádruples, terapias híbridas o la terapia dual. La terapia cuádruple utilizada clásicamente a nivel mundial es un IBP administrado 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes de la cena, subsalicilato y dismuto que es el que hay en Colombia se llama bisbacter, no tengo nada con ese laboratorio pero es el que usamos en Colombia. Dos tabletas inmediatamente antes del desayuno, dos tabletas inmediatamente antes de la cena, tetraciclina, son cuatro cápsulas, cuatro, cada seis horas, una después de cada comida y diez de la noche. Metronida sol, uno cada seis horas. En nuestro grupo hemos elegido esta forma de posología para que se facilite una después de cada comida y diez de la noche. El éxito de esta terapia es de 90, 95% independiente de la resistencia en ese país. Sin embargo, y para este congreso hemos tenido este trabajo importantísimo nos parece, es un póster, pueden mirarlo en los canales donde están los pósters, hemos hecho un nuevo esquema de terapia cuádruple utilizando dos veces al día estos medicamentos por 14 días. Esomeprasol hemos usado, nuestro grupo solo usa Esomeprasol porque es un IVP de segunda generación muy poco impactado por el CYP2C19. 30 minutos antes del almuerzo y de la cena, Bisbacter, dos pastillas, 15 minutos antes de almuerzo y cena, Tetraciclina, 500 miligramos con almuerzo y cena, Metronia sol, 500 miligramos con almuerzo y cena. Lo importante de este trabajo nuestro es que es fácil de administrar, primer aspecto importante, segundo, que la tasa de erradicación por intención de tratar es 87% y por protocolo 95% y tercer aspecto importantísimo, que no sabemos que no obstante que había resistencia al Metronia sol tuvo esta excelente eficacia, este esquema nuestro. Hay unas terapias cuádruples nuevas, se combina bismuto más amoxicilina más tetraciclina o en vez de tetraciclina Metronia sol y estas nuevas terapias cuádruples también son eficaces por encima del 85% a 90%. Y la terapia híbrida que diseñó el profesor Oscar Gutiérrez con el doctor Zabac que es 14 días esomeprasol 40 miligramos más amoxicilina un gramo tres veces al día y en la última semana le introducen doxiciclina 100 miligramos dos veces al día o subsalicilato de bismuto esto da un éxito de 86% a 91% Las terapias triples antiguas y traigo aquí esto es una novedad excelente en el pasado usar IBP amoxicilina y claritro era pésimo hoy día si se le adiciona bismuto la mejoría se recupera hasta en un 90% igualmente si se reemplaza la claritro por levofloxacina y se le adiciona bismuto se recupera la eficacia de manera importante la segunda línea tercera línea o de rescate nosotros hoy día teniendo en cuenta que las quinolonas han sido cuestionadas por efectos adversos consideramos al igual que el profesor Gisbert que la levofloxacina puede usarse después de un primer tratamiento fallido uno segundo fallido o un tercero fallido y así hoy día lo usamos nosotros otro esquema es la terapia dual amoxicilina un gramo tres veces al día más esomeprasol tres veces al día el propósito es que la amoxicilina se concentre más en el estómago y este estudio demuestra que utilizando la amoxicilina de manera optimizada se puede lograr una excelente tasa de erradicación cuando se utiliza terapia dual estudios recién han demostrado o este estudio demostró que si el índice de masa corporal es más de 22 22 o más de IMC la eficacia es inferior a si el individuo es delgado esto tiene un gran impacto porque la gente que tiene obesidad la grasa tiene mucha agua se aumenta el volumen de distribución y se concentra menos el antibiótico y un estudio nuestro que va a ser publicado en estos días la próxima semana en alta médica colombiana encontramos que en pacientes naif esta terapia dual con alta dosis de amoxicilina y alta dosis de esomeprasol tuvo eficacia 86% y con tratamiento previo 85% globalmente 86% de eficacia mínimos efectos adversos terapia concomitante no aplica para América Latina porque si se utiliza concomitantemente estos antibióticos no van a servir ningún tratamiento cura siempre todas las infecciones no hay 100% de éxito después de la primera línea falla 10 a 20% habrá que usar segunda línea y tercera línea que puede ser esta es una forma en que pedagógicamente discutimos el tema cualquier de las terapias que yo he mencionado anteriormente y que no haya sido utilizada quiero destacar aquí que combinar bismuto con levofloxacina y tetraciclina tiene una excelente tasa de erradicación y así hoy día nuestro grupo ha empezado hace 6 meses este trabajo que ya fue publicado por otra gente pero hemos coincidido tetraciclina levofloxacina más IBP más bismuto cuando se combina así da eficacia del 90% es superior es superior a combinar levo con amoxicilina después de 3 tratamientos fallidos usamos furasolidona significa en la terapia cuádruple clásica cambiar metronizol por furasolidona y si nada funciona nuestros pacientes en Miami o Estados Unidos en cualquier sitio de Estados Unidos consiguen rifabutina y se da a estos individuos cuando hay alergia a la penicilina hay que verificarla realmente a menos que haya una anafilaxia previa le preguntamos al paciente ha tomado ampicilina amoxicilina si no ha tomado la damos enseguida el bismuto quiero reiterar que aumenta la eficacia de las triples terapias de un 20 a 30% cuando el infectado en un grupo familiar es un niño se recomienda que erradique H. pylori al resto de la familia si es un adulto no se recomienda erradicarlo al resto de la familia hay que verificar que H. pylori fue erradicado después de 4 semanas del terminado del tratamiento y debe hacerse con un método que identifique infección activa se prohíbe no se recomienda usar serología la endoscopia solo está indicada cuando la primera enfermedad amerita endoscopia de control hay unos errores usuales frecuentes en el mundo cuando se erradica H. pylori un error frecuente es utilizar terapia triple hoy día es un gran error prescribir tratamiento por 7 a 10 días aduciendo que es mucho antibiótico el doctor tiene que explicarle al paciente que esa enfermedad requiere su erradicación y que él debe comprometerse y debe entender que nada se hace sin sacrificio no se puede repetir antibióticos que ya fracasaron excepto tetraciclina amoxicilina es un error no verificar la infección hay que verificarla el paciente no puede irse tranquilo pensando que ya le erradicaron la infección es un error total usar dosis bajas de IBP son dosis altas sin esto no funciona el tratamiento cuando hay alergia a penicilina no se puede usar claritromicina y metronidazol me explico hay que usar terapia cuádruple que no lleve penicilina no terapias triples no explicarle al paciente la importancia de cumplir con el régimen formulado los mensajes que quiero que no olviden de esta conferencia son estos tratamiento por 14 días que es IBP más 3 antibióticos excepto terapia dual nuestro grupo ya ha demostrado en Colombia que da 85 a 90% de eficacia terapia dual verificar la erradicación con antígenos fecales o T respiratorio de urea no olvidar que si se erradica H. pylori el riesgo de cáncer gástrico baja un 50% los probióticos todavía no son útiles en este congreso presentaremos un meta análisis muy riguroso en que demostramos que los probióticos no son útiles para erradicar esta infección siempre que sea positivo hay que erradicarlo es una torpeza decir que H. pylori de Colombia no es tóxico todos son tóxicos queridos amigos muchas gracias muy amables por su atención